No entendió mucho mi amor, ¿qué hacemos? ¿Por qué no regresamos a San Luis? ¿Les puedes explicar la versión larga? Short, long story. Ya te creí en influencer. Resulta que nosotros, mientras estábamos en este reality de amigues. Que todavía no acaba, porque acaba hoy para nosotros con nuestros amigos de plan B. Mientras estábamos encerrados en la casa, recibimos una invitación de nuestros otros amigos de Estrella Blanca. Nos invitaban a venir a Monterrey al Clásico Norteño, rayados contra Tigres. Si hubiera sido cualquier otro equipo, tal vez digo que no, pero yo le voy a los Tigres. Tal vez a lo mejor es ahí, no que he cansado. Porque si te gusta el fútbol. Habría ido cualquier partido, pero a lo mejor todo este desmadre que hemos estado haciendo no lo habría hecho. Pero por los Tigres lo hice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que aceptamos la invitación y dijimos, sí, a huevo, no sé qué. Y ellos nos mandan los boletos. Teniendo los boletos con nosotros, nos damos cuenta que Gaby Editora tenía que regresar a San Luis. Entonces dijimos, bueno, la mandamos en un autobús a San Luis y pues ya, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero analizando un poco la situación, dijimos, ok, nos vamos a ir de aquí hasta Monterrey en autobús. Doce horas. Vamos a estar allá en el partido, no sé qué, shalala. Y ahora otra vez el regreso, doce horas hasta Ciudad de México. Y luego. Y luego. En nuestro carro. En nuestro carro. Para manejar hasta San Luis. El mismo domingo, porque el lunes tenemos que estar en San Luis. O sea, tú ibas a tener que suceder el domingo. Y le dije a Gus, ¿qué te parece si nos vamos? Sirve que dejamos a Gaby en San Luis. La computadora. Nos llevamos la computadora, las maletas, todo lo que traemos que era muchísimo. ¿Qué te parece si nos vamos a San Luis, dejamos el carro y pagamos el autobús a Ciudad de México y ya hacemos todo el desbarajuste y cuando termine el partido que el autobús nos deje en San Luis. O sea. Ya no sé si en este punto la gente está entendiendo, pero está bien. Sí. Yo también me quedaré igual que ustedes. Gaby, yo sé que tú vas a acomodar esta historia para que se entienda, para que todos la entiendan. El chiste fue que eso, o sea, que teníamos que salir de a huevo de la Ciudad de México, porque ese era el acuerdo, eso era lo que ya nos habían ellos dado y nosotros dijimos. A huevo, jalo. Hagámoslo, o sea, pues todavía somos jóvenes y todavía podemos. No somos, pero nos creemos. Todo se salió de nuestras manos, amigos. O sea, se escapó de nuestras manos, porque el autobús casi no lo alcanzamos, hubo mucho tráfico, no alcanzamos a llegar a la hora que habíamos acordado, tuvimos que tomar otro autobús, el chofer se enfermó. Nos cambiaron de autobús. Nos cambiaron de autobús y aquí estamos, cansados, muertos, agotados. Pero Cintia está feliz porque tenemos sorpresas para ustedes. Vamos a tener una sorpresa enorme, o sea, eso es lo que me tiene ansiosa, por eso estoy como una niña chiquita cuando va a llegar a Santa Claus. Sí, 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 sí. Así, no me quiero dormir, ya me quiero ir y quiero comer porque tengo hambre una carnita asada. También ya estoy ready, ya pues la misma cara de pendejo, nada más peinadito. Y ahora sí, vamos a comer antes de irnos al partido. Está fresco, fresco, airoso. No es el Monterrey que recuerdo. Calorcito, rico y sabroso. Como quiera la raza ya nos había dicho que nos lleváramos sudadera, chamarra, porque iba a estar friolento el desmadre. Llegó la hora de echar la papa. Ojalá y no me desmoneticen porque aquí está la música, todo lo que da. Me voy a echar un taco de arrachera, me voy a echar una tostadita de cevichito negro y atún. Por acá, la gamez, se anda echando unos burritos y otros taquitos de arrachera. No me desmoneticen, por favor. Sí, sí, sí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, se ve todo delicioso. ¡Bucle del tiempo! ¡Mato tiempo! ¡Mato tiempo! ¡Bucle del tiempo! ¡Qué tal sabiduramos! Va a ser mucho perro frío, pero ya estamos juntos. A nosotros ni nos gusta el fútbol, pero estamos emocionados. Y bueno, ya nos confesaron que no podemos llevar la cámara, porque pues hay como... ¿Esto quién lo va a editar? Gaby. Sí, Gaby lo va a editar. ¡Gaby el Torá! ¡Hola, Tocasha! Pero bueno, ya no nos vamos a poder llevar la cámara al partido de fútbol, que porque... Ya saben que los derechos de autor, que quién sabe quién compró los pinches de derechos. No sé qué pedo. Nos vamos a grabar todos con el celular. ¡Vámonos! Bienvenidos. Nos vamos al estadio. Y nos dieron estos regalitos, detalles. Esta playerita, que me la voy a poner ahora mismo. La gorrita. Y... Y esta es como una almohadita del... ¡Ay, del camión! Está a poca madre. Y está bien rica, ¿eh? ¡Ay, la quieres apretar! Se me ve perrona, me la voy a poner al baño. Mira. ¡Tigres! La neta, no sé nada de fútbol. Yo voy a seguir, voy a fluir. Me dieron la del tigres, le voy al tigres. Pero mira, se ve chida. No traía playera. Entonces, estuvo al cien. Me hubiera gustado venirme en este. Está perrón. Oye, ¿cómo te sientes tú, principalmente? ¿Cómo te sientes? Muy feliz. ¿Sabes qué me haría muy feliz? Que de repente apareciera Luisa Hernández. Así como diciendo, vengo a ver a los tigres. Ajá. Y vengo a saludar a Cintia. Y que yo pueda conocer a Luisa Hernández. A Cintia. ¡Vamos! Hombre, casi, ¿eh? Nada más medio metro y ya. ¡Vamos, Gaby! ¡A la sangre argentina! ¡Venga! Ok, estamos a punto de entrar a lo que viene siendo el estadio. Pero va a ser un frío de la chingada. Así que vamos en búsqueda de lo que viene siendo. Bufandas, gorros, guantes, protector solar. Todo. Bueno, y miren, aquí estamos en el área de los tigres. Venga. Lleve los tigres, lleve los tigres. A ver, ¿cómo me queda? Sí, te ves medio cholo. Ay, sí. Aquí voy a saltar. ¿Con nuestra merch? Original, obviamente. Neta, esto está haciendo un madral de frío. Así es que yo prefiero tener calor que frío. Ya me puse ahora así esto. Me compré unos calcetines de tigres y unos calzones de tigres. Ah, ¿verdad? Yo quiero bufandita. ¿Cómo te sientes de que vas a bajar a cancha? Es que es algo que no puedo creer. O sea, de verdad. Yo siento, comparto tu felicidad porque sé que estás emocionada. Sí, es como algo que nunca me cruzó por la mente que lo podía hacer. ¿Y ahora qué lo vas a hacer? Si vio a Luis Hernández por ahí, sería como... La cereza del pastel. Sí, claro. Porque jugaban el tigre y se vivían en Monterrey. Puede ser que esté aquí. Puede ser. Aquí estamos en un lugar que jamás me imaginé estar. Digo, tampoco era mi sueño, pero está chido. Está chida la experiencia. La raza se ve bien enérgica. Falta como media hora para que empiece el partido. Y pues estamos aquí abajo. Nos dejaron un momento para estar aquí abajo disfrutando, tomándonos fotos. Entonces, pues la verdad está muy chingón estar aquí abajo. Poca gente está aquí abajo. Privilegiados de estar aquí abajo. Qué chingón. Aquí vemos cómo entra el equipo. ¡Vamos, tigres! Ya empezó el calentamiento en forma. Venga, vamos, vamos, vamos. Están calentando un poco mal, ¿eh? Veanla. Viendo a todos. Con una lágrima. Vean. Siento que es una lágrima de alegría. Es una lágrima, pero es de frío. ¡Cara de felicidad! Ok, aquí. ¿Cómo te sientes, Cintia? ¿Te puedo hacer una pequeña entrevista? Claro que sí. ¿Cuántos años tardaste en cumplir tu sueño de bajar a la cancha de tu equipo favorito? Yo fui de cuarto de primaria ahorita. El cuarto de primaria tenía 6, 7, 8, 9, como 30. No, 25. Bien, ¿estás contenta? 25 años, sí, muy contenta. ¡Qué chido, mi amor! ¡Voltea, por favor! Ven a mi video. Uy, esto ha sido... Está siendo muchísimo frío. Cada 10 minutos que pasan las semanas. O sea, Monterrey está hoy todo lo contrario a lo que no había visto en mi vida. Y no venía tan lista. Uy, sí tengo frío, mucho frío. Obviamente vamos a echar lo que viene siendo una tortita de arrachera y... No, mixta, que es choripán y arrachera. ¡Vámonos! Primero que nada, güey, ¿para dónde es nuestro equipo? O sea, ¿para dónde tiene que pelear? El equipo tiene atacar a ese largo que está allá. Ok, ok, ok. O sea, ¿tienen que meter de gol de este lado? Sí. Ok, perfecto. No hagas como con Brasil y con Argentina en el mundial. No, 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 yo quiero que gane mi equipo. Quiero que sepa que todo lo que yo opine sobre esto... Es mentira. No, no es mentira, no tiene fundamento. No tiene fundamento, ¿ok? Lo escuchas, lo repites. No tiene fundamento alguno. ¡Vamos! ¡Las ya, cabrón! ¡Es penas, cabrón! ¡No lo cobró! ¡Árbitro vendido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, pelado! ¡Cabrón, hasta yo metí ese gol, cabrón! Me caí que hasta yo metí ese gol. ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuánta! ¡Ay, se está dejando por el otro! ¡Dale! ¡Eh, no corales! ¡Cobrón! ¡Árbitro vendido! ¡Andrada! ¡La concha ahí le dice! Es que no, no, hasta... O sea, yo no sé jugar fútbol, ya hubiera metido ese gol. Me vale madre. Ya lo hubiera hecho. Lo pateo a la chinada. Lo intento por lo menos. No, le piensan mucho. Me dirían Messi, la verdad. ¿Se tiraron un pedo olor a tigre o gente? Bueno, se lesionó el uruguayo y creo que lo van a sacar. Vamos a ver. ¡Ah, no! Sí, bueno. A ver, va a ver. No, se va. Se va. ¿Se le quedó? Se va. Se va. Se fue. Se va. No me puedo ir sin probar el chicharrón. ¿Con salsa? Sí, con salsa, échamele. ¡Uuuh! Pues se ve bueno. Y limón sour, por favor. ¿Dónde está la familia Migrosito? O sea, si vienes a Monterrey y no comes chicharrón, no veniste a Monterrey. Estamos ahora en el evento de... ¡Ah, está Billy Alice aquí! ¡O qué es? ¡Ute muy bonita! ¡No se ve! ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Nos vamos a salir unos minutitos antes para que podamos llegar a encontrar Uber y todo eso. No nos está favoreciendo el partido. Uno cero van. Y esperamos que demos victoriosos al final. ¿Cuál es tu pronóstico? Pues yo ya espero que empate. Mínimo, ¿no? Sí, 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 sí. Mínimo, un empate. Estuvo intenso el partido. Ya los últimos... Antes del gol estaba ya medio aburridón y ahorita ya se volvió a poner como medio tenso. Pero bueno, hay que... Hay que encontrar un Uber. Sí. ¡Uy! ¿Fuegó, loco? No. Tal vez. Tal vez. Ya llegamos al hotel y pues bueno, nuestros amigos de Plan B ya se van. Nos tenemos que despedir de ellos. Vamos. Damos por terminada la temporada de Amigues. Sí. Amigues. Bueno, pero estuvo bien. Sí. Ya tenía que terminar también. Tenía que terminar. Sí. Sí, era una. O sea, ya estaba. Ya estuvo. Gracias. Los quiero, pero también quiero... Yo también los quiero, pero también me gusta estar solo. Ajá, exacto. Así es que bueno. Gracias. Gracias. O sea, gracias. Total. Vamos a llegar. ¿Si es este? ¿Se te descajó la tarjeta? No, ya. Welcome. Hoy. Hoy prenden la luz. No nos vemos. Adiós. Ha sido maratónico este trip. No mamen. Ay, mira, ahí lo voy a dejar. Pero ya me quiero dormir. Me quiero relajar. Ya nos vamos a dormir. Ay, sí. Pero estuvo chido. Me la pasé bien. Lástima que perdí el tigres. Futura. Es la que me va a llevar a mi casa para tirar hueva. Llegamos. Por fin al cantón loco. ¿Cómo estás, mi amor? Agotado. Agotadísimo, ¿no? Como un viaje a Europa. Pero nos fue de huevos. Nos fue súper bien. Así es que ya me siento hasta disco. ¿Cómo que estoy haciendo? Espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse. Dejen agarramos energías para contarles más cosas y visitar más lugares. Chao.